Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el gobierno británico porque el gobierno británico no descarta ahora una exención a la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, salvadores de un problema que ellos mismos han creado bueno, el gobierno de Reino Unido ha confirmado a diferentes fuentes según publicó el medio The Times que está trabajando en una exención para que la Fórmula 1 pudiera celebrar una doble cita en la pista de Silverstone en la que están trabajando desde el parón por la pandemia del coronavirus y bueno, que la última medida gubernamental de obligar a guardar cuarentena a todo que esté presente en el país no afecte al gran circo, bueno, y es que tras mucho trabajo lograr ser doble cita y al mismo tiempo colocarse en posición privilegiada en el calendario la pista de Silverstone junto con la empresa Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1 se encontraron con una medida que va a entrar en vigor en breve muy restrictiva que podría ser inviable la celebración de un evento de este tipo que no se puede permitir mantener a sus trabajadores dos semanas esperando para poder incorporarse a la vida normal bueno, las primeras noticias que hablaron de que el gobierno local había estudiado el caso y había decidido no haber concesiones de ningún tipo evitando ser descartados de dar tratos de favor sin embargo ahora a través de su figura mucho más mediática el primer ministro británico Boris Johnson ha dicho que están trabajando en lograr que la doble cita en la Fórmula 1 para ello se baraja quizá un pequeño retraso en las fechas que apenas una semana lo que daría margen al gobierno británico para no saltarse su propia norma de forma airada bueno, sino dentro de un programa de relajación de medidas que se prevé para más adelante bueno, estos vantazos del gobierno británico van provocando que se retrase la publicación del calendario definitivo a la Fórmula 1 a su acomodo depende la colocación del resto de las carreras europeas bueno, Kerry, quien es el CEO de la Fórmula 1, que tenía una cita con la televisión oficial de Red Bull donde se creía que podía anunciar el regreso y la fecha de las primeras carreras de Fórmula 1 canceló su comparecencia a último momento, posiblemente mientras se trabaja en esclarecer el futuro del Gran Premio de Gran Bretaña bueno, apenas 40 días por delante para dar forma a todos antes de que empiece a andar antes de que la logística haga inviable a moldarse según que cambios se vengan y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!